Oli, te llamo Siena Hola Siena, hola Olivia, ¿qué tal? Bien, estoy yendo un poquito en la habitación Qué bien, pues yo te llamaba para invitarte esta noche a una fiesta de pijamas en mi casa Sí, sería genial, le pregunto a mi mamá y te aviso Vale, estupendo, un besito, un besito Siena Mami, ¿qué pasa cariño? Ya has terminado de hablar con Siena Sí, mami, me llamaba para invitarme esta noche a una pijamada en su casa Puedo ir, porfi, porfi, porfi Has terminado los deberes Sí, mami, yo casi los he terminado, solo me queda un ejercicio Vale, cariño, pues entonces sí que puedes ir Terminas ese ejercicio y preparamos las cositas Gracias, mami, eres lo mejor Mami, ya he terminado, venga, vamos a preparar mi mochila Pero bueno, cuando quieres si quieres rápida, ¿eh? Mira, Olivia, te tenía preparado este set de pijamas, zapatillas, despertador y un peluche Es un perezoso y te lo tenía preparado para que lo estrenaras estos días Y yo creo que hoy es la ocasión perfecta Para que lo estrenes, ¿qué te parece? Sí, mami, me parece genial, me encanta Me encantan los perezosos, qué peluche tan bonito Venga, ábrelo, me lo voy a poner Pero Olivia, ¿cómo que te lo vas a poner ahora? Lo meteremos en la mochila, ¿no? No, no, mami, en la mochila no, me lo voy a llevar puesto Vale, vale, pues lo llevas puesto Así ya no te tienes que cambiar allí Pues mira, Oli, cariño Aquí tienes la sudadera, la parte de arriba del pijama Es un jersey con capucha El dibujito de un perezoso Qué cucada Este es el pantalón, es de raso, súper suave También tiene dibujitos del mismo perezoso Me encanta Viene con estas zapatillas descalzas de color rosa Y un despertador Que os va a venir genial Para que os despierte Mañana por la mañana Porque seguramente hoy Os acostéis muy tarde Vais a dormir muy poquito Y así el despertador mañana Os ayuda a levantaros Y ya por último Este peluchito Don perezoso Es súper suave Toma, Olivia Uy, pero qué mono es, mami Me encanta Es súper suave Me lo voy a llevar para dormir abrazada a él Bueno, mami Pues me voy a poner el pijama Guárdame el peluche en la mochila, porfi Vale Ahora vuelvo Bueno, chicos Os voy a preparar la mochila de Olivia Para ir a la fiesta de pijamas De su amiga Siena Y nada Esta es la que he elegido Mirad qué monada De peluche Es súper suave Me encantan las alitas que tiene Con purpurina Y bueno También tiene orejitas De conejito Con lentejuelas dentro A Olivia y a Siena Les encanta disfrazarse Y últimamente Olivia Está obsesionada con encanto Así que le voy a meter El disfraz de Mirabel Va a estar súper graciosa Y seguro que se lo pasan genial Así que le meto El vestido Y las gafitas Como el pijama Ya lo lleva puesto Pues nada Le voy a meter Ropita para el día siguiente Esta camisetita De perrito Con esta faldita Y también Ropita interior Unas braguitas Y ahora ya Cositas para que jueguen En la fiesta Como les gusta muchísimo Maquillarse Pues les voy a meter Este estuche de maquillaje Mirad cuántos colores tiene Wow Son súper bonitos ¿Verdad? Y viene El pincelito Para aplicarlos Y un espejo Para que se vean Este juego Del 3 en raya Que está Nuevo sin estrenar También les gusta muchísimo Jugar a las cartas Así que les meto El juego de uno Para jugar A hacerse peinaditos Unas tenacillas Para hacerse rizos Y las planchas Para alisar el pelo También les gusta mucho Jugar a hacerse La manicura Así que les voy a meter Este cepillito Para limpiar las uñas La lima El corta uñas Este expositor Con 4 esmaltes De colores Y la lámpara Voy a meter aquí Los esmaltes Y así ocupa menos espacio La tablet Por si acaso Quieren ver videos O alguna peli La cámara de fotos Para que traiga Un montón de recuerdos De la pijamada Y voy a preparar Su neceser Con las cositas de higiene El bote de colonia Un bote de crema hidratante Cepillo de dientes Pasta de dientes Colutorio Y un peine Como solo es una noche Yo creo que con estas cositas Tiene suficiente Entonces Guardo aquí El neceser Meto El despertador nuevo Que seguro que Olivia Ya se pensaba que era broma Le meto El teléfono Por si acaso Me tiene que llamar Y ya por último Su peluchito nuevo El perezoso Y nada chicos Ya tengo lista La mochilita De Olivia Mami Ya estoy Wow Estás guapisima Olivia Me encanta como te queda el pijama Gracias mami A mi también me gusta muchísimo Además es super cómodo Genial cielo Pues yo ya tengo lista Tu mochila Con todas las cositas Para la fiesta Así que si quieres Nos vamos a casa de cena Si Vámonos de pijamada Yuppi yuppi TeKejs La Yuppi yuppigy Desmanos de pijama Y Us Y Par build Todas las tres Tante esto Y Vámonos de pijama